¿Quién es? Nosotras ¡Gracias! Enfocar, disparar y en el Instagram poner el filtro perfecto Escribir muy bonita la descripción y compartir Le voy a 7 likes ¡Ya los vi! ¿Pero cómo? Siempre enseña sus conchas ¿Sabes que eso no es así? ¡Ay, ya lo estás volviendo a hacer! Tengo que escribir un tweet Yo retuitearlo Ser pendiente a conseguir que mi cuenta tenga el take Me conectas a comprar para luego utilizar una distinta cada día Descargar e instalar una nueva aplicación ¡Bestia, testo! Este juego es lo mejor Chatear por un grupo de WhatsApp es genial Estoy enganchada Y no dejo de mirarnos Un momento, chifra ¿Qué, papá? ¿Te pasa bien? ¿Sabes si no me has contestado? Tía, te estoy vendiendo con otra ¿Qué? No, nunca ando, yo estoy ocupado ¿Papá? Sí No hay problema, pero no quería ver oír Sí, mira ¿Qué? ¿Qué? No sé No sé Sí Sí, sí Ya fue, vamos a chupar una vez Vamos Vamos Oh, ya fue la muerte, ¿no? Sí, yo no sé, pa' ahí, vamos No sé Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Lanto, ten! ¡Lanto, ten! ¡Lanto, ten! ¡Vamos, vamos! ¡Lanto, ten! A mí, a la estela, porfa ¿En serio? Sí, ya va a ver Deja de pensar y cuéntame Ya sé que ayer estabas junto a él y hoy se ha ido Ya sé que has compartido junto a él La noche tibia y el amanecer Ya sé que has descubierto junto a él la villa Ya sé que se ha parado tu reloj Pero ahora mismo vas a echarlo a andar Es pronto para dar por un amor la vida Bailaremos un vals Tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol cantaremos al sol De una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor Y que todos los hombres se vayan a la concha de su madre ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias!